No sé si me escuchan. No sé si me escuchan en esta. No sé si me escuchan. Ok, una disculpa, que por querer estar en varias computadoras a la vez estuvieron jalando la red entre ellas. Les voy a compartir mi pantalla. No sé si me escuchan. ¿Alguno tiene problemas en cómo crear la cuenta de Gmail? Si quiera que nos detengamos. ¿Alguno tiene problemas con crear la cuenta de Gmail o de esa parte no hay duda? Ok, entonces aquí entran a crear su blog. Aquí ya está ligada mi cuenta. Cuando ustedes ya tengan su cuenta de Gmail va a aparecer ya ligada. Si no les voy a pedir su nombre de usuario y social. Aquí es donde dice nuevo blog. Vamos a crear su blog ahora. Ya nos va a pedir el título. ¿Y ustedes cómo quieren que sea la dirección? Vamos a ponerle tutorial. Vamos a ponerle tutorial. Vamos a ponerle tutorial. Si en algún punto van teniendo dudas. Vamos a ponerle tutorial. Ya, no. Aquí estáis. El lápizito, ahí le vamos a dar clic. Y ahí se va a ver nuestro blog para que lo editemos. Aquí donde está la parte de insertar un video, ahí es donde le van a dar clic para subir su video. Aquí por ejemplo le podemos, tenemos la opción de subirlo de YouTube o una liga. Ahora, vamos a poner aquí algún, ya sé que también lo tengan de su celular, como les decía, o también ya lo tengan en su entrada. Aquí por ejemplo voy a subir una liga de YouTube. Gracias. 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 Nos vamos a ir otra vez. Igual. Estamos en nuestra cuenta de blog. Nuestro blog. Hasta abajo. Este otro lapicito para editar. Y ahí vamos a poder editar. Entonces donde tú tenías tu video. Entras otra vez a tu blog con tu cuenta. Te vas al lápiz. Que es para editar. Y te va a abrir el blog que tenías. Entonces si tú nada más habías subido el video. Puedes pegar tus preguntas y ya poner tus respuestas. Sí, Lau. 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 Siguiente, no hay dudas hasta aquí. Entonces igual le damos a actualizar y ya está nuestro. Le vamos a dar en ver. Y esta liga, la de arriba, la vamos a copiar. Y la vamos a pegar en un documento de Word. Y la vamos a pegar. Y ese documento de Word lo estaríamos guardando. Con esa nomenclatura. Apellido, nombre. Así, acuérdense de guardarlo. Es muy importante que lo guarden así. Porque así lo dejan. Le dejan apellidos, nombre, así tal cual está. Y acuérdense que eso les baja puntos. Sí, Nadia. Lo que tú vas a mandar va a ser un documento de Word que tenga la liga de tu blog. Y ese lo vas a subir a la plataforma. El documento de Word. Ya no le van a escribir a su facilitador nada más la liga. No la van a meter adentro de un documento de Word. Porque si no, imagínense, lo van a llenar de ligas y no vas a ver cuál es de cada uno. Entonces, su liga del blog va en un documento de Word. ¿Sí, Nadia? ¿Sí, Nadia? ¿De la creación del blog tienen alguna duda? ¿Sí, Nadia? 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 duda, con todo gusto me detengo. Ok, entonces vamos a pasar a la actividad de guardar y compartir de información. Ahí igual van a entregar un documento de Word y ahí van a incluir dos ligas. Una va a ser de Dropbox con una foto y la otra va a ser una liga de Google Drive. Entonces vamos a empezar. ¿Tienen alguna duda en específico o igual quieren que hagamos paso por paso? Vamos a buscar en Google Dropbox. Entonces, comparto pantalla. Debo encierro todos los del blog. ¡The Honey Free Dialek! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dropbox es la cajita azul. Es igual, ¿no? Pruébelo gratis. Crean su cuenta. Esperen, es que este es Dropbox. Ese es para empresas, es el Dropbox normal. Es igual, la misma cajita, nada más fíjense que no sea el que es de empresas, sino el, este, no sé si vieron arriba, decía Dropbox, empresas. Este es el otro, este. Voy a entrar con otra cuenta que está abierta. Ya cuando tienen su cuenta, ya igual, ¿no? Iniciar sesión. ¡Gracias! Voy a entrar con una foto que podamos seguir. ¡Gracias! 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 A ver, usamos cualquier foto. Una foto. Vamos a guardarla en el escritorio. Ya que tengo mi foto, nos vamos a Dropbox. Esto de la nueva carpeta yo la voy a crear porque tengo aquí Dropbox, entonces también pueden ustedes dividirlo en carpetas. Entonces yo aquí puedo arrastrar mi imagen, Dropbox. Aquí es donde guardo la imagen. La arrastro y ahí se empieza a cargar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Gracias. 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 ¿No hay dudas? Ahí le vamos a dar compartir y le vamos a dar crear un vínculo y ahí le vamos a dar la opción de copiar vínculo. Esa liga la vamos a pegar en un documento de Word. Entonces acuérdense, para entrar a esa liga nos vamos a la... que es como un clip gris vínculo y lo copiamos en un documento de Word. Ahí ya terminamos con la actividad de Dropbox. Esto les va a servir mucho porque, por ejemplo, si de su celular bajan el Dropbox, ahí sus fotos las van a poder subir y las van a poder ver en su computadora. En vez de tener que traer el USB, si se les olvida el USB, en cualquier computadora ustedes se van a poder conectar, entran a su cuenta de Dropbox y todo lo que subieron de su celular o de otra computadora va a estar ahí. Ahora vamos a Google Drive. Y ya está. Y ya está. Gracias. Gracias. Pueden utilizarlo con Gmail, Hotmail, con la cuenta que tengan. El Drive de Google sí tiene que ser con su cuenta. Estoy estrenando con ustedes porque nunca he utilizado el Google Drive. Me gusta más el Dropbox. Desde la actividad que sigue vamos a cambiar de pantalla, Gracias. 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 Les voy a poner mejor un ejemplo de un documento para no confundirlos. Voy a subir un documento. Ya leyeron sus ligas. Van a contestar sus preguntas. Las van a guardar en un documento de Word. Y ese documento de Word, acá Google Drive, igual pueden arrastrarlo con el mouse. Ya les aparece ahí el documento. Entonces, seleccionan ese documento. Se fijan que se pone como en azul más oscuro el título. Y arriba está el clip otra vez. Dice obtener vínculo para compartir. Fíjense que esté seleccionado su documento. Copian la liga. Ahí les pone, ¿no? Cómo está guardado. Copian esa liga. Abren su documento de Word donde habían puesto la liga de Dropbox. Y pegan esta liga. Cómo está guardado. Allá. Sí. Eso es, no sé, no. No sé. Oye, espera. Y eso es lo que le van a entregar a su facilitador. A su facilitador le van a entregar dos ligas. La liga de Dropbox, de una foto, y la liga de Google Drive, del documento donde contestaron las preguntas que les ponen en la plataforma. Acuérdense, no van a subirle el documento, tienen que subir la liga. Lo que va a traer ese documento que le van a enviar a sus facilitadores en Word, van a ser dos ligas. La liga de Dropbox, que es la foto, que es las preguntas resueltas. ¿En esa parte tienen alguna duda? Gracias. Sí, la foto puede ser lo que sea. A ver, Edith, a ver, planteame la pregunta, ¿qué nos detenemos? Tú dime. Gracias. 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 A ver, ahora tú explícame qué vas a entregarle al facilitador. ¿Qué vas a entregarle al facilitador? 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 Los documentos que se supone que ya pudieron haber bajado. Les pongo ahí el título y qué es el documento, que es video y PDF. Si alguno no lo pudieran bajar, acuérdense, hay que escribirles a la parte técnica para que antes de mañana se los habiliten. Y ya chicos y chicas, ¿tienen alguna duda? ¿Qué vas a entregarle al facilitador? Ok, pues les agradezco mucho que se hayan tomado horas y fue un ratote y que me hayan tenido paciencia con estos cambios de liga. De todas maneras, cualquier cosa ya saben que estoy ahí en mi correo o en la plataforma y con todo gusto, la duda que sea, la aclaramos. ¿Sale? Acuérdense primero, tienen que recurrir con su facilitador, no nos los podemos saltar. Pero si por alguna razón no se soluciona, con todo gusto y les puedo ayudar, ya saben, contáctenme. Y si al rato que alguien más reproduzca esta liga no me ha entregado lo de datos personales, se los encargo mucho y por favor, se los ruego encarecidamente, guárdenlo como les puse. Eso de estar buscando entre 264 alumnos, créanme que es bastante complicado. Y pues ya nada más les queda una semana, así es que echenle muchas ganas para que salgan muy bien librados de este módulo y ya pasemos al que sigue. ¿Sale? Que descansen chicos, muchas gracias. 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 Gracias.